Cada país de Latinoamérica tiene un plato que es representativo de la nación en la Navidad. Veamos cuál es la comida típica navideña de cada país latino. En Colombia comidas navideñas son el pavo relleno, los tamales y los buñuelos. En República Dominicana es común el cerdo o el pollo asado, ensalada rusa y empanadas de yuca. De Argentina suele ser asado o lechón, ensalada y el plato conocido como vitel toné. Comidas navideñas de Brasil es boliño bacalao o el pavo conocido como Perú de Natal. Típico de Costa Rica es la pierna de cerdo asada o también el tamal de cerdo. En Chile es típico el pollo o pavo asado y el ponche de chirimoya. El más representativo de Nicaragua es el relleno navideño. De Venezuela es común la ensalada de gallina, la ayaca y el pan de jamón. Un plato representativo de Panamá es el arroz con guandú. En Bolivia es picana de navidad, un plato que incluye carne de pollo, vaca y cordero. De México los platos más típicos son el pavo, los romeritos o los tamales rellenos. En Cuba es común el lechón asado, arroz moro y yuca con mojo. Típico de Uruguay es el lechón y la lengua a la vinagreta. En Guatemala, aparte de pavo, son típicos los tamales y el ponche. En Perú es común el pavo y el arroz árabe. En El Salvador es popular el tamal de gallina, el pavo o el pan con pollo. El plato navideño más típico de Paraguay es la sopa paraguaya. Un plato navideño representativo de Puerto Rico es el arroz con gandules. En Ecuador, aparte de pavo, es típico el cerdo y el arroz navideño. Una comida típica de Honduras en Navidad es el cerdo horneado.